¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a un nuevo video. Esta vez estamos en una nueva video de reacción, esta vez de Francia vs. Polonia. Polonia vs. Francia, válido por los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y rápidamente este video es traído a ustedes, gracias a Wanted Bet, la mejor casa de apuesta online. Donde vivimos todo lo que es la catarsis del fútbol mundial a través de la FIFA World Cup. Qatar 2022, apuesta por tu selección favorita y gana con tu sabiduría. El link está en la descripción, no olvides registrarte con mi código MASTERHAT y puedes ganar un bono de hasta 100 dólares. Y ahora sí, mayor delación, que comience la video, reacción. Señoras y señores, todos listos, todos preparados, mover a Francia. Señoras y señores, comenzó, comenzó, comenzó. Comienza los 90 minutos más emocionantes del fútbol nacional e internacional. Comienza Francia vs. Polonia. Polonia vs. Francia. Válido por los octavos de final de la Copa FIFA World Cup 2022 en Qatar. Y ojo, que viene Polonia, ahora si se conecta el gol, está por el arquero, doble tapada nuevamente. Parece que entró esa pelota, pero nada, vence el árbitro. Sigue Polonia atacando y defiende Francia con el alma. Hay que ver de nuevo esto. Estuvo Polonia 37 minutos del partido. Estuvo, y estuvo, y es más Polonia. Están revisando en el bar, ojo. Ojo, está Francia, y esto es gol. 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 Del actual campeón del mundo, del 9. El pase de Mbappé se reúne en todo. Yerud, el número 9, hace un golazo. Señoras y señores, está defendiendo su actual título. Francia 1, Polonia 0. 44 minutos del partido. O bien, Yerud, el número 9, marca 10 golazo. Señoras y señores, Francia 1, Polonia 0. Qué golazo, guacho. Qué golazo. Señoras y señores, terminó, terminó, terminó. Terminó el primer tiempo entre Francia y Polonia. Polonia versus Francia. Lo va ganando justamente Francia. Por la cuenta mínima, 1 a 0 a Polonia. Nosotros hacemos transición y ya volvemos. Volvemos, porque está buenísimo este partido. Ya volvemos. Apoyando. Apoyando a Francia. El campeón, actual campeón del mundo. Señoras y señores, comenzó, comenzó, comenzó. Comienza a los 45 minutos restantes. Entre Francia versus Polonia. Polonia versus Francia. Vamos a ver quién gana en estos 45 minutos restantes. Va a centrar, le va a pegar Griezmann. Le pegó. Tapó el arquero. Queda el rebote. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ojo que viene Dembélé. Ah, bueno. Se fue muy larga Dembélé. Agárrate que viene Polonia por la derecha. Pero al final no terminaba en nada. Defiende Francia. Y agárrate que viene Francia. El actual campeón del mundo. Viene Mbappé que lo cortaban. Lo cortaban suavemente. Bésame la queda de Lewandowski. 9-9-9. ¿La tiene? ¡Lewa! ¡Lewandowski! Agárrate que viene Mbappé. El chiquitito Mbappé. Pasaba un francés. El centro. Ojo con Mbappé que está solo. Está solo que la una. Y está Mbappé. Y se le pega ahí Mbappé. Y se le pega ahí el golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué elegancia la de Francia! ¡El chiquitito Mbappé! ¡La Tortuga Ninja! ¡Mbappé! Y esto es el 2-0. ¡Francia 2! ¡Polonia 0! ¡Estos se van a cuartos de final! ¡Está Kylian Mbappé! ¡El número 10! ¡Levanta los brazos al chelo! ¡Diciendo! ¡Somos los actuales campeones del mundo! ¡Y queremos más! ¡Señoras y señores! ¡Francia 2! ¡Polonia 0! ¡Viene Francia por la izquierda! ¡El 26! ¡Se adicionan cuánto! ¡Le pega a Colazo! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Gol! ¡Qué digo gol! ¡Colazo! ¡Envuélvanmelo para regalo! ¡Porque fue Colazo! ¡Este es un regalo de Navidad de los franceses que lo van ganando 3-0! ¡Doblete de Mbappé! ¡Número 10! ¡Señoras y señores! ¡3-0! ¡Lo van ganando Francia! ¡1-2! ¡Kylian Mbappé! ¡Y sus 16 goles! ¡En 14 partidos de Francia! ¡Kylian Mbappé! ¡Y el 3-0! ¡Señoras y señores! ¡Viene Polonia lo último del partido en la agonía! ¡Pero señoras y señores! ¡Esto va a terminar! ¡Lo va a terminar! ¡Y Francia a los cuartos! ¡Señoras y señores! ¡Esto se va a terminar! ¡En cualquier minuto! ¡Ahí tiro de esquina! ¡A ver! ¡Uhh! ¡Una posible mano! ¡Están viendo! A ver qué es lo que dice ¡Vamos a ver! ¡Hay chequeo de VAR! ¡Hay chequeo de VAR! ¡Ojo! ¡Que puede venir el descuento! ¡Más alejado! ¡Vamos a ver qué dice el árbitro! ¡Penal! 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 9 de los polacos vamos a ver si hay descuento o no hay descuento señoras y señores Francia 3, Polonia 0 viene el descuento o no vamos a ver si el arquero se convierte en figura o no le va a pegar 1, 2, 3 le va a pegar le pegó tapó el arquero y se convierte en figura pero se adelantó dice el árbitro dice el árbitro que se adelantó tendría que verlo a ver a ver lo pateó malísimo si se adelantó y eso debería hacer tarjeta amarilla señoras y señores nuevamente le va a pegar Lewandowski o Lewandowski llámalo como quieras le va a pegar el remate ahora sí vamos a ver si hay descuento o no ahora sí le va a pegar Lewandowski 1, 2, 3 le pegó gol 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 que no cambia nada en Polonia porque sigue 3 a 1 pero ahora sí aumenta el marcador de Lewandowski se contenta le pega a la izquierda engañando al arquero de Francia ahora sí el arquero se había adelantado pero es gol válido señoras y señores 3 a 1 lo va ganando Francia señoras y señores terminó 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 el partido Francia a los cuartos de final Francia se va a encontrar en Islaterra o no en los cuartos de final señoras y señores en estos octavos lo ganó Francia 3 a 1 con doblete de Mbappé chiquitito y Lewandowski en los descuentos señoras y señores espero que la video reacción les haya gustado si es así ya saben pueden regalar un like suscribirse al canal que es totalmente gratis y nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye abrazo de gol